Hola, mi nombre es Edwin y les doy la bienvenida a este nuevo video de Arte Manual Hoy estaremos aprendiendo como hacer esta pulsera de hilo fácil y rápida en macramé Y pues vamos a empezar, los dos hilos de los lados son los de 90 cm y los dos del centro son los de 50 cm Y pues vamos a tomar estos dos del centro y vamos a hacer un nudo hacia la izquierda Los nudos básicos estarán apareciendo aquí para que vayan y los visiten Pero vamos a inclinar este hilo de aquí hacia la derecha y vamos a hacer nudos sobre este con los siguientes dos hilos del lado derecho Tomamos este de aquí, lo inclinamos hacia la izquierda y hacemos nudos sobre este con los siguientes dos del lado izquierdo Ahora tomamos este, lo inclinamos hacia la izquierda y vamos a hacer nudos sobre este con los siguientes dos hilos del lado izquierdo Ahora tomamos este hilo de aquí, lo inclinamos hacia la derecha Y hacemos nudos sobre este con los siguientes dos hilos del lado izquierdo Y hacemos nudos sobre este con los siguientes dos hilos del lado izquierdo Y hacemos nudos sobre este con los siguientes dos hilos del lado izquierdo Y hacemos nudos sobre este con los siguientes dos hilos del lado izquierdo nudo hacia la izquierda y de aquí volvemos a repetir los mismos pasos que hemos hecho hasta ahora así que aquí se los dejo para que puedan seguirnos de una mejor manera sólo repetimos hasta lograr el largo deseado y y y y y y y y Momento publicitario Actualmente estamos trabajando En la página de Facebook En Instagram subiendo los videos un poco más cortos En el formato de Instagram Y en el formato de Facebook Para que puedan seguirnos y poder ver los videos de ella Así que los invito a seguirme Y pues continuamos con el video ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!